¡Bienvenido Tamas! ¡Bienvenido Tamas! Thank you very much. Can we have my presentation? Thank you much. I'm going to introduce you to a new word. It's matriocracy. This word refers to a world in which we have gender equality, with a hint of matriarchy, a little advantage for women in a global democracy. And I'm going to argue that matriocracy is inevitable, it's coming towards us, and it's going to be really good for the global society. But to get there, we are going to get first really far back. I'm going to go back to my grandma. Here she is, grandma Lucy. There we go. Your great, 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 great. It's our tatara, 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 no sé, cientos y tantas mil veces tatara, tatara, abuela. Ella vivió hace 3,2 millones. Y si la conociésemos ahora, ustedes no podrían tener una conversación con ella, porque no tenía un idioma. Pero luego, uno también se daría cuenta que ella era muy parecida a un chimpancé. Es decir, un chimpancé erguido. En realidad, distinto a nosotros, por supuesto, más pequeña. Y si uno se fija en lo que sucede con las nietas e hijas de la abuela Lucy, lo que uno ve es que en realidad no hubo mucho cambio hasta 1,9 millones de años atrás. Aquí tenemos a grandma Erectus. También es su abuela. Pero esta es la tatara, tatara nieta de la abuela Lucy. Pero es bastante distinta esta abuela Erectus. Es distinta. Tiene un cerebro mucho más grande. Es más alta. Y al utilizar ese cerebro, ella puede diseminarse por el mundo. Fíjense en esto. En occidente, el Homo Erectus llegó hasta España. En el este, llegaron hasta China y a Indonesia. Y llenaron todo el espacio intermedio. Esta fue la primera globalización humana. Y al igual que, como lo habría dicho Charles Darwin, se adaptaron con sus cuerpos a los entornos locales, a los hábitats locales. Entonces uno tendría, por ejemplo, a alguien como el Homo Floriensis, el Hobbit de este tamaño. Pero en Georgia uno tendría a gente como yo. Una tremenda variación que implica adaptación. Esta tátara tátara nieta y estos tátara tátara nietos de la grandma Erectus, que es la abuela Erectus, y la abuela Heidelbergensis, se diseminaron. En realidad hay fósiles diseminados. Y bueno, saben ustedes, ellos no se adaptaron a nivel corporal. Sus cuerpos no cambiaron al diseminarse por el mundo. ¿Cómo puede suceder algo así? Erectus tuvo que adaptarse y los Heidelbergensis no. Pero hay una posibilidad. Es que ellos se adaptaron por su cultura. Tenían una cultura. Es decir, tenían herramientas distintas. Por ejemplo, tenían flechas, lanzas y arcos, etc. Pero también adaptaron la tecnología para manejar la sociedad, como el liderazgo. Pido disculpas. Puse una foto de un director argentino como ejemplo aquí. Pero es genial. Algo interesante, cuando uno se adapta, uno se está adaptando a la naturaleza de los recursos. Y yo les voy a mostrar que existen cuatro factores en los recursos a los cuales uno tiene que adaptarse. Por ejemplo, los cazadores recolectores vivían en un entorno difícil, en junglas, en bosques. Y sabían mucho de esos entornos, ¿verdad? Y luego hubo algunos tipos de recursos que estaban distribuidos en todas partes. Y muy poca recompensa, pero se podía encontrar con facilidad. Entonces, parte de ese grupo que tomaban los niños siempre, las mujeres normalmente, y se enfocaban en este tipo de recursos. Y mientras tanto, lo hacían en conjunto, y eso desarrolla redes sociales muy potentes. Y los hombres, que eran más poderosos, la parte del grupo que tenía más fuerza y que podían alejarse mucho y podían correr riesgos, ellos se enfocaban en aquellos que representaban una recompensa mayor, pero que eran más escasos, más distribuidos, como las presas de casa, por ejemplo. Entonces, tenemos ambos que contribuyen muchísimo. Las mujeres forman las redes sociales y se vuelven abuelas y en el fondo controlan una buena parte de sus redes sociales. Entonces, con lo que terminamos, es con equidad y género, pero en realidad tenemos un matriarcado. Si queremos verlo, imagínense que se reúnen con su abuela, y esta es la abuela que organiza todos los almuerzos del día domingo, y ella sabe, obviamente, que vienen todos. ¿Ustedes querrían que esa abuela se enoje con ustedes? Probablemente no. A pesar del hecho de que probablemente ustedes son más grandes que la abuela. Entonces terminamos con una línea de base humana, que es la línea de base de cazadores y recolectores, la equidad y género, pero con un toque de esta tendencia. Pero hay que adaptar algo más. Y esto se vuelve claro más o menos ya a los 12.300 años atrás. Fíjense en este gráfico. Este gráfico, en las X, tenemos el tiempo en reverso, mil años. Parte a la izquierda, más o menos a 450.000 años. Y a la derecha tenemos el hoy. Esa es la temperatura global. Cambia mucho de aquí a acá. La variación es muy alta. Quiere decir que, en realidad, no sabemos exactamente cuál va a ser el entorno al que uno va a enfrentar el próximo año. Probablemente va a ser muy distinto al ambiente que uno enfrenta hoy. Fíjense a la derecha. 12.000 años atrás, cambia. Y repetidamente el entorno se volvió muy parejo, muy uniforme. En consecuencia, tenía sentido enfocarse en unos pocos recursos y explotarlos. Invertir en esos pocos recursos. Y ahí es cuando surgió la agricultura. Eso es lo que pasó en todas las culturas. Estamos reduciendo la cantidad de recursos de los cuales dependemos y cada vez más. Pero son estos pocos, solamente. Y eso es muy importante porque, repentinamente, hay algo, no sé, un territorio, un jardín o ganado o cabras que se pueden domesticar y luego se pueden controlar con fuerza física, derechamente. Y luego, ahí surge el patriarcado. Repentinamente, los hombres tenían una ventaja. Sencillamente, porque se había reducido la base y la dimensión de los recursos. Lo otro que uno tiene que considerar como sociedad o a lo que hay que responder es la escasez de recursos. Las sociedades más tradicionales y las sociedades de cazadores y recolectores tienen todos los hijos que pueden. es decir, que uno llena el entorno y la capacidad que éste tiene puesto que están viviendo al límite de los recursos. Se está viviendo ahí, en ese caso, en pobreza. 30% de los niños que nacen en comunidades de recolectoras y cazadores en realidad no llegan a vivir un año. Entonces, hay que asegurarse de que todos los recursos puedan llegar a esos niños. y tenemos dos soluciones muy distintas para esto en las sociedades matriarcales y las patriarcales. En las matriarcales, en realidad, las mujeres toman las decisiones reproductivas. Entonces, tratan de obtener más recursos para... Una solución, por ejemplo, para esto es la paternidad parcial, por ejemplo. Es decir, los niños van a tener varios padres. En algunas tribus, por ejemplo, en Amazonas, se puede preguntar y decir, a ver, ¿quién es tu papá? Ah, no, ese es mi medio papá, ese es un cuarto de papá, esos dos son mis octavos de papá. Es decir, hay paternidad parcial. Un antropólogo dice, a ver, voy a sumar estos números. Por supuesto, en la realidad, el número debe ser uno, hay un solo padre, ¿verdad? Todos los niños tienen más de un padre. Es imposible. Pero, en este caso, estas mujeres logran decirle a varios hombres que necesitan darles recursos para esos niños. Otra solución para esto es la prostitución. En términos biológicos, la prostitución es vender una unidad de probabilidad de ser el padre por dinero que se paga por anticipado. Entonces, en todos estos casos, la incertidumbre de paternidad aumenta. El patriarcado tiene un enfoque completamente distinto. Aquí, el hombre controla los recursos y ellos van a estar dispuestos a premiar a las mujeres que estén dispuestas a darles una certidumbre paternal mayor. Entonces, terminamos con controles muy rígidos. Por ejemplo, en muchos casos, el adulterio. En muchas comunidades, el adulterio es generalizado con la muerte. Es decir, las normas sociales dependen del sistema social en el que se vive, pero también dependen mucho de la abundancia de recursos. ¿A qué más hay que adaptarse? Uno tiene que adaptarse a la explotabilidad de los recursos. Algunos de estos recursos sencillamente se pueden recolectar como los frutos. Si uno quiere una frutilla, no, aquí hay una frutilla, la recojo. Pero la mayoría de los recursos que nosotros utilizamos hay que tener una gran cantidad de gente colaborando para obtenerlos. Fíjense en esta casa, en un árbol en Nueva Guinea. Para construir esta casa se necesitan 50 personas y en realidad arriesgan su vida porque está a 30 metros de altura y en el docel de los árboles y utilizan herramientas muy rudimentarias. Entonces, es un problema. Muchos de ellos probablemente tienen temor a menos que uno recurra a los parientes, ¿no? Pero, ¿cómo sabe uno quién es su pariente? Resulta que casi todos los parientes que tenemos son parte de los que están relacionados de forma inmediata utilizan el lenguaje. Ah, ese es mi primo, ese es mi primo en segundo grado. Y esa forma de lenguaje nos permite reconocer también a quienes son parientes políticos. Ah, esa es mi cuñada, mi cuñado y en conjunto creamos una red. Y así funciona. Estos son ustedes, ese es su papá, mamá, abuelos, bisabuelos y esto define en el fondo los parientes directos a quien uno reconoce hasta primos en segundo grado. Pero uno tiene una pareja, por supuesto, y en conjunto tienen un hijo, por ejemplo, y estos dos en conjunto forman una red. Resulta que cuando uno elige a alguien para que sea la pareja, pareja romántica, esposo, esposa, están eligiendo también parientes para sus hermanos. Su hermana va a reconocer que el hermano de su señora es un pariente. De hecho, hay muchos de estos vínculos que uno va armando con el tiempo y lo que uno debe querer conocer obviamente, uno necesita asegurarse de que estas nuevas cooperaciones, estas redes sociales que uno acaba de armar cuando uno se casa, por ejemplo, no va a desmantelarse porque eso va a ser muy negativo para construir una casa en el árbol porque sencillamente no va a haber gente. En consecuencia, para efectos de mantener la estabilidad de la red, de esa red social, uno va a tener normas antidivorcio. hay que asegurarse de que esa conexión no se rompa, por supuesto. Entonces, las reglas del matrimonio y las reglas de la sexualidad en realidad dependen de la tecnología y de la sociedad. Eso es decir, cuando la tecnología cambia, por ejemplo, también cambian estas reglas. Entonces, partimos con los cazadores-recolectores en cuanto a equidad de género con un poco de matriarcado y en la agricultura pasamos al patriarcado con reglas sobre sexualidad y matrimonio muy rígidas y luego pasamos a la era preindustrial. Cuando entramos en el ámbito tecnológico preindustrial, muchas de esas tecnologías reforzaron esto, aún más. Pero luego viene la revolución industrial y ahí eso incorporó un concepto nuevo, el empleo. Si piensan eso, en términos biológicos, los empleos son como que las frutas están ahí, uno puede ir y recogerlas. En realidad, no hay control de nadie. Eso es cierto, pero las mujeres cuando ingresan a este marco, cuando aparecen estos empleos, la fertilidad era altísima en esa época y por ende se sentían tentadas a quedarse en casa, a cuidar a los niños, hasta que comenzó a caer la fertilidad. Y ahí, repentivamente, las mujeres pudieron entrar y permanecer en el mercado laboral y lograr control de sí mismas y de sus ingresos y de los recursos. Y esto provocó algo muy interesante, porque en la medida que caía la fertilidad, también caía la pobreza. Piensen en eso. Si se tienen menos hijos para una cantidad de recursos, en realidad, no estamos contra el límite. Fíjense en este gráfico. A la izquierda, tenemos el año 90, ahí tenemos promedios globales de fertilidad, altos, y a la derecha, el 2014, cae la fertilidad, el Producto Interno Bruto per cápita, aumenta. Y la consecuencia de esto es que la población que vive en pobreza absoluta va cayendo. Este gráfico va de 200 años atrás al hoy. Este es el rango que se da en los últimos 200 años. Un 95% de la población global vivía en pobreza. Hoy en día, un 8% de la población. Entonces, eso significa que razones para el patriarcado, porque los hombres podían controlar los recursos, desapareció eso. Las razones para un control sexual duro desaparecen, y también la fertilidad también es algo distinto aquí. Se tiene menos parientes, y si estos grupos son más pequeños, es mucho menos importante mantener esos parientes unidos. Entonces, las reglas del matrimonio comienzan a digregarse. El fundamento del patriarcado desaparece, el control sexual desaparece, el matrimonio desaparece, todo desaparece. Y en lugar de eso, volvemos a la línea de base humana, la equidad de género, un toque de matriarcado en una sociedad global, que es la matriocracia. Y si lo piensan, en este mundo, las mujeres toman las decisiones reproductivas, como desaparecen los controles sexuales, en realidad aumenta la variación individual de la sexualidad, y en lugar de tener una sola pareja durante toda la vida, aparentemente, el estado natural es tener una monogamia en serie o en secuencia. y este sistema también es muy bueno para la sociedad. Las mujeres les gusta invertir en salud, en la educación de sus hijos, entonces el capital humano aumenta. Las mujeres priorizan el medio ambiente, exactamente lo que se necesita, y las mujeres les gusta resolver el conflicto en forma pacífica en lugar de ir a guerra. En consecuencia, esto quizá podría ser una solución, la solución que necesitamos. y probablemente nos demos cuenta que acercarnos, gracias al cambio tecnológico que estamos viviendo hoy en día, acercarnos a la matrocracia es inevitable. Muchas gracias.